Y vamos a abordar ahora un tema que despertó muchas declaraciones, reacciones, un caso judicial muy largo porque todavía estamos en eso. Estoy hablando del caso Farmacias. La Fiscalía Centro Norte consiguió el primer condenado en el caso de colusión de precios de las farmacias. Esto fue en contra de uno de los 10 imputados, el ex ejecutivo de ventas del laboratorio Grunental, Gonzalo Izquierdo Rivera. Sentencia que se determinó en la primera audiencia de preparación de juicio oral respecto a los 9 imputados restantes. Entonces queremos ampliar este tema y es por eso que vamos a conversar con uno de los abogados grillantes, el ex diputado, abogado Jaime Mulet. ¿Cómo está Jaime? Muchas gracias por venir a Hora 20. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches, Patricio Benriz. Bueno, la idea es no separarnos de estos casos. Los casos que tienen que ver con colusión realmente tienen una investigación bastante larga porque es un tema bien complejo, ya lo sabemos. Primero, antes de entrar a la reacción suya con esta sentencia en específico, me gustaría que nos hiciera un poquito, nos pusiera el día. ¿Qué ha pasado en estos años, porque no son meses, son años, desde que se denunció a la farmacia por el caso de colusión? Efectivamente, este caso tiene varias aristas. Una propiamente de la libre competencia que se inicia con la denuncia que hace la Fiscalía Nacional Económica hace ya más de 5 años, denunciando la colusión como una práctica tentatoria a la libre competencia. Eso duró 3 o 4 años y terminó con una sanción económica alta, multas que tuvieron que pagar los laboratorios y a la cual uno de los laboratorios, perdón, la farmacia, respecto a la cual una de las cadenas colaboró a través de la... Acusó a las otras, digamos, y se acusó a sí misma. Y se liberó de lo grueso de la multa, digamos. Ese mismo caso tiene una arista penal que me tocó iniciar a mí, porque hizo una denuncia en su oportunidad al Ministerio Público, por un delito que además de lo propiamente atentatorio a la libre competencia, había un delito, un delito penal, una infracción de orden penal, y se inició con mi denuncia y con querellas que presentamos después, igual otras personas, y ahí hemos avanzado y estamos hoy día con el primer condenado. Esto es muy importante, porque las normas de la libre competencia, la otra arista, digamos, o manera de llevar adelante este caso y buscar las sanciones, siempre termina con una sanción económica, o sea, termina con plata. Y los coludidos, en este caso la farmacia, terminan pagando una multa. Pero no hay nadie que sufre una condena, una condena de carácter penal. Entonces, por eso que es muy importante lo que ha pasado en los últimos días, porque por primera vez en Chile, un caso de esta naturaleza, además de una sanción económica como la multa, los ejecutivos que se coludieron, las personas que estaban detrás, están recibiendo sanciones. Y ayer tuvimos el primer condenado, que es una condena relativamente baja, si usted quiere, 540 días, pero de prisión, que le va a implicar que queda con sus antecedentes manchados, que es un año y medio. En fin, no es una condena tan bajita, si bien es cierto la va a cumplir en libertad. Pero no está la figura de la cárcel en este caso. No, no está, o sea, no hay prisión efectiva, tiene pena remitida, porque la persona condenada tenía antecedentes limpios, en fin, se le rebaja, se le aplicaron algunas atenuantes. Pero no obstante ser baja, yo creo que es importante porque está la sanción penal. No se suspendió el juicio, como se quiso hacer hace un año atrás, que yo me puse, que iban a quedar sin sanción en el fondo, sino que aquí hay condena efectiva. Y lo otro es que el resto de los ejecutivos, seguimos con ellos al juicio oral, no se han acogido a un juicio abreviado, que es el que el señor Gonzalo Izquierdo se acogió y fue condenado a 540 días. Y yo espero que con los otros ejecutivos podamos tener sanciones penales más altas. O sea, la fiscalía, cuando formuló la acusación, pidió 5 años para cada uno de los ejecutivos. Entonces yo espero que nos acerquemos más a los 5 y no a los 540 días, digamos, y ojalá con prisión efectiva. La señal que se ha dado es muy potente en el país porque los coludidos ya saben, y los ejecutivos, hay varias investigaciones en proceso, está el caso de los pollos y otros, digamos, que son muy importantes. Obviamente ya saben que pueden ir a prisión y que no basta con pagar plata a través de multas u otras formas que no implican cárcel. Entonces el paso ha sido sustantivo y estamos muy contentos por lo que hemos hecho en esto, ya que hemos sido un colaborador importante del Ministerio Público, en mi caso. Ogao, yo quería precisamente preguntarle un poco por el final de su respuesta, cuando usted dice las penas que arriesgan estas personas, y ahí usted no sacará de un error, si no son más de 5 años no se pagan con cárcel efectiva, ¿no? Puede, no. Sobre 3 años ya puede haber cárcel efectiva. Puede haber cárcel efectiva. Y se lo pregunto porque lo que está en juego se supone que es la fe pública, pero la fe pública además en un sistema que básicamente se trata y se funda en la libre competencia. Si no hay libre competencia, el sistema se cae a pedazos porque eso es lo que ayuda a que los precios estén regulados, lo dicen los defensores del sistema, no lo digo yo. Entonces, cuando eso se pasa a llevar, se supone que el daño es mayor. Y ahí yo quiero preguntarle si usted, al margen de lo que ha pasado en este juicio, cree que la legislación vigente acompaña, acompaña frente a los delitos económicos que puntualmente están organizados de alguna manera por conglomerados o por asociaciones de conglomerados que se coluden derechamente para defraudar a la gente, al consumidor. No, no, Patricio. Las penas son extremadamente bajas en Chile. Nosotros logramos con esta denuncia a través de una norma del Código Penal dictada en 1875 que estaba vigente, que es la alteración fraudulenta de precios, logramos hoy día estas condenas, digamos, y esta arista penal del caso. Pero en Chile la verdad es que yo creo que hubo un retroceso durante los últimos años porque incluso en el último cambio legislativo, yo era diputado, me opuse entre paréntesis, se eliminaron algunas sanciones penales que habían en la ley de la libre competencia. Por eso que hubo que, en este caso, utilizar ese artículo del Código Penal. O sea, es muy blanda desde el punto de vista penal las sanciones. Ha habido toda una discusión durante el gobierno pasado. Hay una propuesta también en el actual gobierno de elevar las sanciones. De todas maneras, las multas siguen siendo bajas, las multas, porque no van en relación al monto defraudado, sino que son multas fijas que están establecidas en la ley. Y no fijas, pero no dice relación con el monto. Entre paréntesis, en el caso de los pollos hay estudios que hablan de que los consumidores fueron perjudicados más de 500 millones de dólares, una cifra impresionante. En el caso de la farmacia se calcula entre 30 y 40 millones de dólares la pérdida que sufrimos todos los consumidores. Entonces aquí falta una legislación mucho más dura. Yo espero que el gobierno de la presidenta Bachelet, en ese sentido, haga las propuestas que se anunciaron en su programa hay que precisarlas, por cierto, pero urge elevar las sanciones porque el daño que sufre la fe pública, como usted lo señala, es muy grave y sin lugar a dudas siempre, siempre, los perjudicados somos los consumidores y especialmente los más modestos. En el caso de la farmacia los perjudicados son personas enfermas, normalmente adultos mayores, enfermos crónicos. Fueron tan salvajes que se pusieron de acuerdo en subir los remedios llamados éticos, aquellos que van con recetas, o sea, que no se pueden cambiar. Entonces aquí hubo gente, esto no se ha investigado, pero hubo gente que no pudo comprar los remedios, que tuvo que cambiarlos, que a lo mejor no se los tomó, en fin, que se agravó su estado de salud. Es brutal. Finalmente, abogado, ¿qué plazos se manejan para conocer condenas para lo que queda de proceso para esos otros ejecutivos? Mire, hoy día hubo de nuevo una suspensión de la audiencia preparatoria del juicio oral, hoy día, al mediodía se suspendió, porque la defensa del resto de los imputados está alegando que el juez se debe inhabilitar, como se pronunció y condenó a uno. Los otros dijeron, mire, este juez ya se pronunció sobre un tema, en el fondo condenó a una persona, entonces debería inhabilitarse, porque tenemos que ir al otro juicio y resolver el tema a la audiencia preparatoria del juicio. Entonces, es una manera de dilatar, además. ¿Qué va a pasar? Que la audiencia debiera continuar el 27 de agosto, o sea, hay casi cuatro meses que quedamos hoy día suspendidos. Así que esperamos el 27 de agosto retomar y seguir y obtener sanciones. Abogado Jaime Emolet, muchas gracias por acompañarnos hoy día aquí en Norea 20. Muchas gracias a ustedes, muy buena noche. Si me permite, Spato Muñoz, solo una cosita muy corta y tiene que ver con algo a lo que hacía referencia el abogado y tiene que ver con la colusión de los pollos. ¿Se acuerda que de esto escuchamos hace tiempo? Bueno, recién nomás es que la Fiscalía Nacional Económica presentó toda la información de su investigación frente al Tribunal de la Libre Competencia y la verdad es que la acusación es muy grave. Hablan de la peor, el peor caso de colusión de precios en la historia de Chile, hablan de una colusión que se podría haber extendido por años, no solamente fijando los precios, sino que acusa también la Fiscalía que ellos fijaron cuotas de pollo para mantener establecidos esos precios. ¿Quiénes pagamos? Todos nosotros que compramos los pollos es lo que dice la Fiscalía.